Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a este su canal. Empezamos una gran semana y con ello un nuevo video. En esta oportunidad lo que les quiero presentar y yo sé que muchos de ustedes ya vieron la noticia y si no la han visto es acerca del caso que ganó la tutela un perro aquí en Colombia. Y ha sido tendencia en redes sociales, por un caso poco común en nuestro país, debido a que esta pequeña mascota ganó una acción de tutela al Estado colombiano. En pocas palabras, permite la protección de derechos de animales y con ello ser reconocido como miembro de un núcleo familiar. ¿Qué opinas sobre el triunfo que obtuvo esta pequeña mascota y que además ha sido el primer caso aquí en nuestro país? Por ello te invitamos a que te quedes hasta el final del video. Te suscribas, actives la campanita y ¿por qué no? Compartas este excelente video. Bueno y después de la presentación que hicimos, me complace presentar al invitado, es un invitado muy especial. Y bueno, primero que todo tengo que darle las gracias porque yo sé que el tema pues es un poco complicado y pues más manejar el tiempo que él pues tiene en estos momentos. Muchas, muchas gracias al doctor Enrique Arango quien en esta oportunidad pues nos va a contar un poco acerca del caso que ya habíamos mencionado anteriormente. Hola doctor Enrique, ¿cómo está? Mucho gusto. Eduardo, muy buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿cómo le fue el día de hoy? ¿Qué tal su día? Bien, hoy ha sido un día movido, trabajando, saliendo muy poco, trabajando mucho desde casa, pero igual con bastantes obligaciones. Y con todos los cuidados que debemos tener de bioseguridad me imagino. Claro que sí. Es una persona que realmente se tiene que trasladar, se debe cuidar mucho más, ¿no? Así es, por supuesto, siempre con todos los protocolos, tapabocas y bueno, con mucho cuidado. Vale, muchas gracias. Primero que todo tengo que realmente, vuelvo y reitero, darle las gracias por aceptar la invitación. Yo sé que es un poco complicado, pero sí quiero realmente darle las gracias. Así que bueno, sin más preámbulos, al doctor y a ustedes que están allá también en casita, detrás de cámaras. Doctor, ¿qué lo llevó a aceptar a usted este caso acerca de Clifford? Bueno, listo, ¿no? Pues digamos que Clifford, el tema con Clifford, ¿cuál es? Primero, yo soy una persona que desde muy pequeño he tenido la fortuna de criarme y crecer junto con animales, he amado la naturaleza, me gusta ir a la montaña. Entonces, digamos que en lo personal me gusta mucho el medio ambiente, en todas sus modalidades. De hecho, tengo tres gatos. Entonces, cuando vi la posibilidad de hacer algo, digamos que aparte de mi trabajo cotidiano a favor de los animales, no tuve duda en tomar el caso e intentar algo positivo para él. Perfecto. Digamos, ¿usted cómo se enteró o cómo fue todo el proceso de este caso? O sea, ¿por qué medio usted adquirió ese poder, como ese conocimiento? Y usted dijo, hombre, yo me quiero hacer cargo de ese caso y lo voy a hacer. Claro, no, pues te cuento más o menos cómo fue todo. Yo empecé a ver por redes sociales a muchísima gente quejarse en el departamento del Tolima que no podía acceder al fenobarbital, que es un medicamento para tratar las convulsiones de la epilepsia, debido a que en la Secretaría Departamental, por todo este tema de la pandemia y del COVID, no había atención al público. Las líneas no funcionaban, que los correos no funcionaban. Entonces, empecé a ver muchas quejas de personas, en especial respecto a dueños de mascotas, que no podían acceder al medicamento y estaban sufriendo porque sus mascotas estaban convulsionando constantemente, diariamente. Yo me acuerdo que en su momento hablé con mi novia y le manifesté como, hey, me gustaría poder acercarme a una de estas personas y tratar de ayudarla de alguna forma, buscar alguna acción jurídica para lograr obtener el medicamento. En un principio contactamos con una persona, no quiso presentar la acción, y posteriormente dio la casualidad que Lina Lozano Cárdenas es amiga de mi novia y estaba en la misma situación. Entonces, me comentan como, mira, Lina Lozano está en la misma situación, su perrito es Clifford, está convulsionando diariamente, es un perrito mayor, está sufriendo muchísimo. Yo le dije, no, pues preséntamela, conocemos el caso y miramos a ver cómo podemos ayudarla. Y así fue que llegamos al caso de Clifford. De pronto me corregí un momento. Tengo entendido que inicialmente, pues digamos, todo el proceso no es por el medicamento, sino simplemente es por demostrar que Clifford haga parte de un núcleo familiar. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, digamos que, obviamente nosotros necesitábamos, digamos que fue el argumento principal, ¿cuál fue? Tratar de demostrar que en Colombia hay familias multiespecie, multiformas de familia. De hecho, la Corte Constitucional, que es el máximo órgano constitucional en Colombia, ya ha determinado que hay distintas formas de familia y que, con base en esa pluralidad, en esa diferencia de pensamiento, todas estas formas de familia deben respetarse. Lo que pasa es que en Colombia nunca se había dicho que era considerado un ser sintiente no humano, es decir, un animal, como miembro de la familia. Entonces, el argumento principal fue este, pero lo hicimos porque necesitábamos que nos vendieran el medicamento. Es decir, sí necesitábamos acceder al medicamento, pero necesitábamos llegar a él, logrando que se protegiera algún derecho fundamental. Que en este caso, el gran derecho fundamental que se protegió fue el derecho a la unidad familiar, considerando a Clifford como miembro de esa familia. Una vez, digamos, es reconocido como un miembro familiar, Clifford, ¿a qué tiene derecho? Digamos que, en principio, ¿qué es? Digamos que la familia, hay que tener algo muy claro, y es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero aparte de ser el núcleo fundamental de la sociedad y tener un componente sociológico, filosófico muy importante, también tiene un componente y es fundamental, es decir, tiene un componente de derecho fundamental autónomo. Entonces, necesitábamos en su momento lograr conectar, como en Colombia nunca se había garantizado los derechos de ningún animal vía acción de tutela, porque en principio la acción de tutela está diseñada para garantizar derechos fundamentales sólo de humanos. Necesitábamos, de alguna forma, conectar los derechos del animal con derechos fundamentales de un humano para que la acción de tutela fuera una acción procedente, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos es demostrar que hace parte de la familia, y hay un tema muy importante, que se protege en Colombia, es el derecho fundamental a la unidad familiar. Entonces, ¿qué pasa? Si el medicamento no puede conseguirlo Clifford para salvar su vida, Clifford va a morir y esa unidad familiar se va a extinguir, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿a qué derechos tiene un ser vivo cuando es considerado miembro de la familia? Ya la primera crisis yo lo pasaba fatal porque sufría tanto como ella. No sabía qué le pasaba y, vamos, es que piensas que se te va a morir. A todos los derechos que se desprendan de ahí para poder mantener esa unidad familiar viva, que no se vaya a separar y que ese núcleo fundamental de la sociedad no se vaya a dañar. Entonces, en este momento, y con la decisión que tuvimos, se garantizó el derecho a la supervivencia del animal, el derecho a la salud del animal. Había que ver, en casos futuros, qué otros derechos podríamos vincular y conectar con esa unidad familiar. Ok, perfecto. Hay algo muy particular y que sucede muy a menudo, y es que una vez se ejerce, digamos, ese derecho a pertenecer a ese núcleo familiar, ¿qué pasa si de pronto este animal es atropellado por, no sé, algún transeúnte, alguna moto, algún carro, qué sé yo? Pero, entonces, como ya es reconocido como miembro familiar de un núcleo familiar, o sea, es decir, que la persona que mata a este animal se puede considerar como homicidio. Digamos que en Colombia, eso es importante, con la ley 1774, se crearon unos delitos especiales en los que el maltrato animal, las lesiones a los animales son consideradas un delito, ¿cierto? Los animales, a partir de esa ley, ya no se consideran cosas, sino que se consideran seres sintientes, y se crearon, como te digo, unos delitos penales. Entonces, si una persona llegara a atropellar a un animal, eso estaría dentro del sufrimiento y dentro del maltrato. Entonces, podría incurrir en un delito autónomo, que sería el del maltrato animal. Obviamente, ahí se desprenden muchas otras cosas por ser miembro de la familia, y también, así no lo fuera, que es un tema de responsabilidad civil a los miembros de su familia, si es que el perrito llegara a fallecer o por las lesiones que sufrió. Entonces, se desprenden muchas cosas, pero en Colombia ya hay un delito autónomo por el maltrato a los animales. Digamos, dentro de toda su vida y todo, digamos, como el recorrido que usted ha tenido dentro de su carrera, que anteriormente había tenido casos similares, ¿o qué diferente tiene este caso a otros? No, mira que un caso como este nunca había tenido la oportunidad. De verdad, estoy muy agradecido con la vida por haberme puesto en el camino esta oportunidad y tener la oportunidad de defender los derechos de un ser sintiente humano, de un animal de compañía, de una mascota, y que gracias a eso hoy en Colombia ya son vistos como parte de la familia. ¿Cierto? De verdad, este caso tiene algo muy diferente y es que, sin duda, marcó la historia. Sí, ¿qué tal? Hay un antes y un después. En redes sociales, eso fue el boom, o sea, esta noticia le dio revuelo, pues no solo aquí en Colombia, sino, me atrevo a decir que también, pues, a nivel internacional, decir que aquí en Colombia es el primer caso de que un animalito, pues, pueda ganar una tutela. Sin duda, así es. Y, o sea, sin temor a equivocarme, en Colombia es a la primera vez que a un animal se le reconocen derechos expresamente. Antes había dicho, son sujetos de protección, pero no son sujetos de derechos. Y en América, en realidad, no conozco muchos casos. De hecho, no conozco ningún caso el que se le haya garantizado derechos expresamente a un ser sintiente no humano. Entonces, uno se puede tomar el trabajo de buscar en Google y, en realidad, es un caso que le está dando la vuelta al mundo porque marcó la historia. Como lo han dicho muchos periodistas, dio el paso como a la nueva era del derecho. ¿Qué tropiezos o qué dificultades se presentaron durante todo este proceso, desde que usted conoció el caso hasta, no sé, hasta el final, podríamos decirlo así? Sí, claro. Digamos que, sin duda, cuando uno va a empezar, cuando yo empecé a estudiar la acción, surgen dudas grandes y es que en Colombia, como te digo, expresamente se había dicho, se habían intentado otros casos, un león, el caso del oso chucho, bueno, donde expresamente se había dicho los animales no son sujetos de derechos. O sea, eso ya estaba súper decantado en su momento. Son sujetos de protección, pero no de derechos. Entonces, cuando tú vas a empezar a trabajar en la acción, lo primero que piensas es, un juez podría hacerlo legítimamente y sacar el tema por la fácil, es decir, se declara improcedente la acción porque ya se ha dicho que los animales no son sujetos de derechos, la acción de tutela es para proteger derechos fundamentales y, en principio, los derechos fundamentales son de humanos. Digamos que el gran, como el gran reto acá, era tratar de demostrar con muchas pruebas y cosas por qué Clifford hace parte de la familia, por qué esa familia multiespecie, digamos que existe en Colombia, es protegida en Colombia y por qué para poder mantener la unidad familiar tenemos que garantizar el derecho a la vida del animal. Es un tema súper complejo, ahora que uno lo escucha y lo habla tal vez se escuche más fácil, pero tú demostrar ese tema y argumentarlo no es tan fácil, menos mal logramos dar ese paso. La acción de tutela traía muchas cosas que de pronto la gente no conoce, venía con un dictamen pericial de un veterinario en el que se determinó que para el cuadro clínico de Clifford el único medicamento en Colombia que podía tratar esos síntomas era el fenobarbital. Entonces, en realidad, la acción viene con muchas cosas. Digamos que lo que conocemos es la parte más sencilla que se dijo, sí, hace parte de la familia, protejámoslo. Pero llegar a eso no es tan fácil. Digamos, cuando usted decidió tomar este caso y apoderarse realmente 100%, no sé, algún familiar o algún amigo intentó burlarse de, oye, hombre, ¿usted cómo va a defender a una mascotica? ¿Qué le pasa? ¿Está loco, Enrique? ¿Qué sucede con eso? Más o menos lo que tú me estás diciendo, ya le dijeron. Idéntico. Digamos que hay un amigo mío, un amigo mío de mis mejores amigos, no voy a decir el nombre, pero es abogado, y yo le conté y le dije lo que voy a... Le dije, mira, voy a intentarlo así, voy a hacerlo así. Y me dijo, como, usted está loco. Eso no va a salir. Entonces, yo, bueno, pues igual lo voy a hacer y lo voy a intentar. Y mira, salió, gracias a Dios. Y aprovecho también la ocasión para felicitarlo. Creo que aquí en Colombia y con las leyes que tenemos, no es fácil realmente, pues, pretender y ganar, obviamente, un caso así de complicado, porque me imagino que usted tuvo muchas dificultades durante la presentación de ese proceso. Claro, ¿no? En realidad es un tema... Pues, primero, muchas gracias por la felicitación, de verdad. O sea, es un tema que, en lo personal, como te digo, me ha generado muchas alegrías, satisfacción. Y, por supuesto, que no es tan fácil. Ya uno llegó a este momento y chévere. O sea, ya se ve todo lo bacano del tema, pero, como te digo, en su momento no es tan fácil estructurar el tema de la acción y estructurar todo eso para que sea procedente y uno más o menos obligara a la Administración de Justicia a pensar diferente. No es tan sencillo, pero, bueno, se logró. Perfecto. Ya que usted habla de que se siente muy bien a nivel personal, ¿qué ha traído después de ganar este caso? ¿Qué ha traído, como, no sé, beneficios a Enrique? Después de conocer que fue el abogado que realmente llevó el caso, que lo ganó, ¿qué beneficio le ha traído para su vida, no sé, laboral y personal? Hablemoslo también. Yo creo que en este caso en particular me ha traído beneficios personales, digamos que más que laborales. Yo he dicho esto antes, es que la acción de tutela en principio es una acción que el fallo tiene efectos interpartes, es decir, solamente para las partes que estuvieron vinculadas en el proceso. Esta acción también tuvo los mismos efectos, pero cuando uno va a la realidad, los efectos no fueron interpartes, porque logramos algo muy importante y es que en el departamento del Tolima no había disponibilidad del medicamento. A la Secretaría de Salud, el Fondo Nacional de Estupefacientes, le había cortado el suministro del medicamento debido a que se le debían unos dineros desde el año pasado. Entonces, en el Tolima no había suministro del medicamento, el medicamento no es solo de uso veterinario, de hecho no es de uso veterinario, es para humanos y también se le está dando uso veterinario. Muchas personas que no podían acceder al medicamento me han escrito, me han dado las gracias porque obligamos a que la Secretaría de Salud consiguiera suministro del medicamento y ahora muchas personas, por eso te digo que los efectos no fueron solo para Clifford, fueron unos efectos grandísimos y ahora logramos que todas estas personas puedan acceder al medicamento, hayan podido comprar el medicamento, me han escrito, me dan gracias, me publican, me dan gracias. Entonces, eso para mí es, digamos que el mejor pago que he recibido es ese, poder haber llegado a tantas personas y que todas esas personas hayan podido acceder al medicamento. Entonces, sin duda, eso es una satisfacción muy grande para mí. Al inicio de la conversación, usted decía que tenía tres gatos. Así es. ¿Sintió algún momento de que el caso de Clifford era algo personal? ¿O nunca se sintió, digamos, que fuera personal? Simplemente, no, quiero tomar ese caso y ya. Sin mezclar las dos cosas, ¿no? Claro. No, pero de alguna forma lo que tú dices, sí. O sea, uno se siente identificado. Entonces, digamos que cuando uno ha tenido, seguramente una persona que nunca haya tenido una mascota, dirá, pero ¿cómo así que familia un animal? Muchas personas podrán decir eso. Pero cuando tú has tenido, la palabra correcta es animales de compañía, cuando has tenido mascotas, tú no tienes la menor duda de que ellos hacen parte de tu familia. Cuando tú los quieres, vives con ellos, no es conscientes, te das cuenta que hacen parte de tu familia y tú de verdad crees que hacen parte de tu familia. Y es que es la realidad del mundo. Tú ves que hoy en día muchas personas, por opción de vida, por libertad de pensamiento, por su libre desarrollo de la personalidad, o por la razón que sea, deciden que su familia va a estar conformada por un animal y ellos. Y quieren mucho más a su animal de compañía que a otros seres humanos. Entonces, ¿por qué no aceptar que eso sea una familia diferente a la que estamos acostumbrados a ver? Entonces, por supuesto, cuando yo empecé este caso, yo veo que los animales que viven conmigo son parte de mi núcleo familiar. Entonces, por supuesto que tomé el tema de alguna manera personal, lo trabajé con pensamientos jurídicos, por supuesto, pero con una pasión personal que creo que marca la diferencia. Digamos, ya de pronto, como para finalizar ya el tema, ¿seres humanos y animales estamos en igualdad de condiciones? Yo creo que hoy en día, por lo menos en Colombia, no, yo creo que en el mundo, yo creo que la forma de poder proteger derechos, te voy a hablar del tema jurídico y luego te diré mi punto de vista personal. Claro que sí. Pero en Colombia, para poder proteger derechos, la única forma de poder proteger derechos de un ser sintiente no humano es vinculándolos, de alguna manera, con un derecho fundamental de un humano que está en peligro de ser vulnerado. Entonces, un derecho autónomo de un animal hoy en día no te lo van a proteger. Así tengamos este antecedente. Siempre vas a tener que vincularlo a un derecho más grande que sería el derecho fundamental de un humano. Es la única forma de protegerlo. En lo personal, yo creo que los animales de pronto no podríamos decir que tienen los mismos derechos que nosotros porque por naturaleza no los podrían tener, no podrían tener un derecho al trabajo, no podrían tener una serie de derechos diferentes, pero para mí, y lo creo con 100% de convicción, los animales deben tener unos derechos, deberían, por medio del ordenamiento jurídico, establecerse unos derechos mínimos para los animales, por lo menos el derecho a la salud, el derecho a la vida. Creo que son derechos que deberían garantizarse y deberían estar expresamente en el ordenamiento. Eso es lo que creo yo porque sí son sujetos de derechos. ¿Qué tendría que decirle Enrique? Pues Enrique, tanto en el tema personal y Enrique desde el abogado, aquellas personas que están viendo este video y que consideran que de pronto porque se burlen de mí o piensen que es una bobada el que yo vaya a pelear con un Estado colombiano, ¿Usted qué tiene que decirle a esas personas? No, digamos que lo que he dicho también anteriormente, yo creo que la forma de uno lograr estos avances y estos pasos que van cambiando el mundo, por lo menos van cambiando el país, es no quedándose callado precisamente, o sea, buscando acciones, porque en este caso hubiera podido básicamente quedarse callado la persona, el perrito de pronto se muere, que era la recomendación que dio el veterinario y no hubiera pasado nada. Gracias a Dios hoy tenemos un gran antecedente porque esa persona decidió no quedarse callada y poner en movimiento el aparato judicial. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Si una persona cree que sus derechos están siendo vulnerados por cualquier motivo, pero digamos que está sufriendo porque su mascota está sufriendo y el resto de personas les parece una estupidez, pero esa persona cree que se le están vulnerando sus derechos, hay que presentar y hay que poner en movimiento el aparato judicial, porque yo creo que la forma de poder avanzar es por medio de las decisiones judiciales y no sacamos nada y no ganamos nada, como muchas veces de pronto lo hacemos porque lo he hecho, criticando la administración de justicia, criticando la justicia cuando no nos damos la oportunidad de que ellos decidan nuestros casos. Entonces, cuando nos decidan podemos criticar, pero no podemos criticar sin poner en movimiento la administración judicial. No, perfecto. Doctor Enrique, a usted le doy inmensamente las gracias, nuevamente lo felicito, yo sé que no es fácil pues acceder a tantas entrevistas después de esa noticia tan maravillosa que usted le ha dado, pues no solo, digamos, a la familia de Clifford, sino a millones de personas que son animalistas y que hoy por hoy han celebrado esa noticia tan bella. Así que muchas gracias. Gracias por aceptarme la invitación. Muchísimas gracias a ti, de verdad, a todos los que puedan ver el video, gracias por verlo y gracias por la invitación y cuando necesites cualquier cosa o cualquier persona a la que pueda ayudar, cuenten con mi apoyo. A ustedes, muchachos, muchas gracias. Este era el invitado súper especial que les tenía preparada en la tarde de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Ya saben, que se deben suscribir al canal, activar la campanita y sobre todo, comentar acerca de el video. Yo sé que con el apoyo de ustedes, pues esta noticia va a seguir generando un boom bastante grande, no solo aquí en nuestro país, sino también afuera. Así que a todos ustedes les doy un abrazo y una feliz semana para todos ustedes. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!